No planeamos nada y tuvimos de todo. Tuvimos relaciones sexuales sin protección. ¿Podré tomar el anticonceptivo oral de emergencia? Protegidos. El anticonceptivo oral de emergencia es un método anticonceptivo que se usa solo en casos de emergencia. ¿Y cómo funciona el anticonceptivo oral de emergencia? Retrasa la ovulación, espesa el moco cervical e impide que el espermatozoide se una al ovul. ¿En qué caso puedo tomar el anticonceptivo oral de emergencia? 1. Una violación sexual. 2. Si no usas regularmente un método anticonceptivo. 3. Mal uso del método del ritmo o abstinencia periódica. ¿Qué debo saber del anticonceptivo oral de emergencia? No te protege de las infecciones de transmisión sexual ni el VIH-SIDA. 3. Luego de usarlo, debes informarte sobre los demás métodos anticonceptivos para usarlos en adelante. 4. No es abortiva. No es un método de uso regular o continuo. Debe ser considerado como una alternativa excepcional y solo de emergencia. Recuerda que la atención es segura, gratuita y confidencial. Para mayor información, llama al 113 opción 3. Y recuerden, si quieren que hablemos de un tema en específico, escríbanos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Ponle ponche y ganamos todos Perú!